Hoy, 29 de agosto, vamos a hablar del martirio de San Juan Bautista. San Juan es el único santo de quien la Iglesia conmemora el nacimiento y la muerte. Juan Bautista, el precursor del Señor, era hijo de Santa Isabel y Zacarías. Nació de forma milagrosa, pues sus padres eran ya mayores cuando fue engendrado. Al recibir la visita del Señor en el seno de la Santísima Virgen, Juan saltó de gozo en el seno de Santa Isabel. Pasó años en el desierto, en una vida de oración y penitencia. Cuando Jesús tenía 30 años, bajó al Jordán para ser bautizado por Juan, y tuvo lugar la teofanía o manifestación de Dios, en la cual se oyó la voz del Padre que dijo, Este es mi Hijo amado, escuchadle. De Juan Bautista, dijo el Señor, que era el más grande de los nacidos de mujer. Juan Bautista era un gran profeta que denunció con valentía el adulterio e incesto de Herodes con su cuñada Herodías, diciéndole, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Como consecuencia de la denuncia, Juan fue encarcelado. Herodías ardía en deseos de matarlo, y la ocasión se presentó cuando Herodes dio una fiesta por su cumpleaños, y Salomé, hija de Herodías, bailó gustando mucho al rey. El rey juró a la joven que le daría lo que pidiese. Salomé, instigada por su madre, pidió la cabeza de Juan Bautista en una bandeja de plata. Herodes se entristeció, pero accedió a cumplir el deseo homicida de Salomé y su madre, cometiendo un nuevo pecado, el asesinato. De este modo, alcanzó Juan la corona del martirio. Fue decapitado por decir la verdad. La Iglesia, depositaria del tesoro de la revelación, hoy sigue hablando con mucha claridad acerca del matrimonio y de las ofensas a la dignidad de éste. Salomé.